¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad es que estar aquí en la fiesta de la chilenidad, en la Comuna Sagrada Familia, con cientos de emprendedores y emprendedoras, me parece que es una muy buena idea que tuvo el alcalde Osvaldo Jorquera, al pedirme que pudiéramos financiar esta chilenidad, porque le damos la oportunidad a nuestra emprendedora. Detrás de una emprendedora hay muchas familias que sacar adelante, hay jefas de hogar, pero por sobre todas las cosas. La chilenidad tiene varias cosas, las tradiciones, la cultura, distintos grupos folclóricos que se les dio la oportunidad que pudieran hacer su presentación. Eso también es una vitrina para nuestros conjuntos folclóricos de la Comuna y también los de la región del Maula. Así que agradecerle al alcalde Osvaldo Jorquera, al Consejo Municipal, porque a usted se le ocurrió la idea de que financiáramos la chilenidad y mientras sea gobernadora regional, nunca van a faltar recursos para la chilenidad, la fiesta de la chicha de Rincón de Mellado, la fiesta del ají en Villaprat y todo lo que sea necesario para impulsar el emprendimiento en la Comuna Sagrada Familia. Qué más contento, porque esta cantidad de gente que nos acompañó, gracias a Cristina, que esta idea nos la tomó en cuenta, nos quiso ayudar, esta platita teníamos que colársela a ella, y me dijo, no, pues chiquillos, ocúpenla, aquí estamos ocupando esa platita, de verdad agradecido por haber podido modificar esto, haber podido ocupar a la gente, estos artistas que traemos, para traer toda esta cantidad de público, para poder ayudar a los emprendedores de nuestra comuna, de verdad, muy contento, agradecido de toda la gente, todos vendieron alguitos, de verdad, son dos días de harto público y eso a nosotros nos sirve, para poder llegar sustento a sus casas. Así que muchas gracias a Cristina, como siempre, por ayudar a nuestra gente. Muchas gracias a ustedes, porque necesitamos que Sagrada Familia potencia a sus emprendedores y a todos los vecinos y vecinas de la comuna. Y por siempre tener a Sagrada Familia. Y la verdad no me va, 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 y la verdad no me va. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento. ¿Cuántos somos? ¡Gazul Palabra! ¡Gazul Palabra! ¡Qué fe, berracho, parrandera y jugador! ¡Muy lindo, muy lindo! Primera vez que se celebra una fiesta de la chilenía acá en la comuna, así que muy agradecida del alcalde y del gobierno regional también por permitirnos presenciar este tremendo show. Todo, todo. Muy agradecida, muy bonita. Ojalá se repita todos los años. Nunca se había hecho aquí, así que feliz, feliz que podamos tener las instancias, porque se hace siempre el curico. Así que es súper bueno que lo haya hecho aquí nuestro alcalde. ¡Rancheros! ¿Te gustó? Grité, me reí, aplaudí todo. Pero muy lindo. ¿Contenta? Contenta, me voy. Tranquilita para la casa de los tristes.